Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. Aquel día, la gente le preguntó a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En el día a día, nos damos cuenta que muchas personas andan en el mundo como sin un rumbo definido. Van aquí, van allá, pero no encuentran eso que parecen estar buscando, pero que ellos mismos no saben qué es. Y es que, en sus corazones, falta lo primordial. El que le da sentido a la vida, Jesús. Y por eso, muchas veces se distraen siguiendo a líderes falsos que se aprovechan de ellos para alcanzar beneficios personales, y después tirarlos, de manera literal, al zafacón, hasta que vuelvan a hacerles de provecho. Sin embargo, Jesús hoy nos dice que Él es el pan que ha bajado del cielo y que ha venido para darle vida al mundo. Y esto es lo que lo distingue a Él de cualquier otro líder en toda la historia de la humanidad. Por eso, siempre que se habla de un liderazgo, hay que tener como referencia al líder de los líderes, a Jesús de Nazaret, ese que siendo Dios se hace hombre, y que como nos dice San Pablo, nunca hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se alonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y por su humildad, virtud que tanta falta nos hace a nosotros, Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y si tú eres uno de esos que andan por el mundo sin un rumbo definido, pon a Jesús en tu GPS, ya que Él es el pan de la vida, y el que va a Él jamás tendrá hambre, y si crees en Él, nunca más tendrás sed. Por eso, que las acciones que hagas en este día te hagan encontrarte cara a cara con Él. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.